Cada paso atrás, falsos rastros de minas Yo estoy rimando nomás, rolando esquina en esquina Decís más mierda que en la tele, habláis marica Recursos básicos para el dolor sin aspirina Mediocre, recuerdos, ojeras de siempre Toda la tarde diciendo gilipolleces Pillar ternera para el fin de perder las llaves Sanciones leves desde el cole, las menos graves Y cuando brille, hacer volar los billes Quiero vivir de esta mierda, no te equivoques No hay paz sin verdugo, no vendo mi alma Somos soldados sin armas, seguimos firmes Planes del millón, un millón cada viernes Sé que quieren que me muera aunque me sonríen Saben que quiero su tumba y no les sonrío Solo haces ruido, carajo, me estáis jodiendo Escupo y vuelvo la mirada arriba Que mala vida, comes tres veces caliente Caliente en tu baile diva No sobreactúa, sabe mi ruina Paz para Sanz Cuatro y treinta y pico cansancio Mantengo mi palabra, sea cual sea su precio Pillo el pillo, pillo el pillo el cara norte Cabrones plus marca en las calles sin premio Reconocer el sudor, primo Hacer volar los billes Cuido mis palabras, como un peseta su carro Cuido de mi silencio como puta su culo No has visto el escalón, chulo, ya hay una escalera No importa, hay veinticuatro de finbrao en la nebrera Y esto es la hostia sin calefa y sin despensa Si quieres cuero, pilla, si quieres pasta, piensa Que eréis quilombo, sin mambo, ya hay recompensa Por cojones de acera, chulos de mierda Peña normal, humilde Estudiar para la pasta de mañana Currar en el fin de Beber en el dos de Ni el doble ni el triple Salir a pillar el pastel Compartir mi parte Partiendo los días, echando cuentas Trascando el fondo del plato ¿En qué coño piensas? Hablando códigos de supermercados de barrio Plus marca en las calles sin premio Contra el reloj a la carrera En guerra con la aguja Y tú me has preparado la cena Y vengo caraja y ya no hay cena Y las caras largas hasta las piernas Maldita sea, retroceso hasta el efectivo De veinte duros para el pan Y las vueltas para el niño Lo mío no es tuyo, lo tuyo no es mío Y gracias a Dios, tío Gracias Reconocer el sudor, primo Hacer volar los pilles Para chance Reconocer el sudor, primo Hacer volar los pilles va para chance No 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 No